El que es la gente que estamos en un nuevo video de Bloxfruits y dirás Kaibit, es loco, ya te diré, bueno, más o menos, no, o sea, les vengo a traer la filtración mayor que hay de la Dragon Reward que se ve así, súper mega increíble, o sea, ustedes la miniatura ya vieron, o no, así que yo se los voy a estar trayendo aquí para que lo podamos observar, no, y veamos qué tan real o qué tan falsa puede ser, pero bueno, antes de empezar, ya sabes, suscríbete, deja tu like para que, bueno, continúe con estos hermosos videos acá en Kaibit, porque ya casi no subo, no sé, si me extrañas, así que por favor, en los comentarios, dime si me extrañas, aparte se me olvidó cambiarme de skin y ahora estoy guapísima, pero bueno, 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 vamos a venir por acá, no, es que este video lo grabé, bueno, usé este skin para grabar otro video, pero nunca hay que perder la tradición de, bueno, acá, no, tirar fruta random y nos tocó una fruta luz porque va a iluminar nuestro, nuestro camino de vida, es que soy poeta, bro, por eso, pero bueno, vamos a ver, no, qué tal está esta dragón, a ver si sea real, o así es fake, entonces, es hora de empezar con el video, la 1, 2, 3, aquí podemos ver el video, no, como es de Long R, así que le damos créditos y le damos like, no, dice Dragon Reward Showcase, ok, dice Showcase, no dice Fan Made, ni nada, pero bueno, podremos ver que se ve muy, muy interesante, ahí hace una super mega explosión y luego hace otra super mega explosión, la verdad, sí que está muy, muy, muy bueno, ahí pueden ver, no, cómo ahí va caminando, acá con lo que agregó Rip Indra, sí recuerdan, ¿no?, que agregó esto Rip Indra, ahí la forma base, ok, la forma base, pum, bueno, está bien, la verdad, está muy laggeante, y Dios mío, Dios mío, o sea, ya viendo eso, está rotisísima, la verdad, está rotisísima, pueden ver cómo lo va a hacer de nuevo, ahí pum, luego va a usar, creo que la X, ¿no?, ahí vamos a poder observar, bueno, está usando la Z, ya le gustó usar mucho la Z, así que le vamos a adelantar un poquito, ¿no?, vamos a ver si usa la otra habilidad, bueno, no, chicos, aquí podemos ver cómo está usando la X, así como unas garras, pum, 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 ahí, perfecto, no, 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 es que esto, bueno, está más o menos, la verdad, esto sí se ve bastante fake, pero, bueno, podría ser real, ¿no?, pero que ya mejor, aquí ya saben que lo usan Scrift, pero, no creo que sea este la real, la verdad, a ver, sigamos viendo, en la Z sí se veía bastante, bastante buena, a ver, vamos a ver, creo que está usando otra vez la Z, al parecer, sí, está usando de nuevo la Z, ahí vamos a poder observar la X, acá está usando una habilidad que filtró Ripindra, ¿no?, ahí, pum, pueden ver, yo supongo que le faltan efectos o cosas así, pero, la verdad, se ve bien, bastante, bastante bien, no está nada mal, luego seguimos avanzando, ¿no?, vamos a poder observar que esa es la C, y vamos a ver la V, la V, Dios mío, con la Dragón prácticamente se ve increíble, van a poder observar cómo se ve la Dragón, pues está bastante, bastante tiesa, un poco fea, la verdad, y no se ve la mano tan grande como para agarrar el T-Rex, sí se acuerdan que hubo una filtración, ¿no?, así que vamos a seguir avanzando, si no pongo el audio del video es porque la música está fuertes y prácticamente no se escucha nada, ahí pueden ver que lanza la Z, ahí Tuku, van a ver Tuki, perfecto, ¿no?, ahí, perfecto, acá usan la X, podemos observar ahí como un grito, bueno, ni tan mal, la verdad, un grito, perfecto, Tuku, ahí va a usar la C, ahí van a poder observar que esta se ve muchísimo más destructiva, más 4K, bueno, está bien, la verdad, ahí vamos a poder observar de nuevo la C, bastante easy, bastante normal, la verdad, la X, y bueno, aquí ya mostró todas las habilidades, al parecer, no hay como usar eso, y no, amigo, yo creo que está bastante, bastante buena, pero parece más un Fatmaid, siendo sinceros, parece más un Fatmaid, así que yo no le creería del todo, quizás algunas habilidades puedan ser así, pero no le creería del todo, así que bueno, hasta aquí mi reporte, y nos veríamos en otro video, espero que te haya gustado, y nos vemos en la próxima, chau.